Si, cabrón ya regresamos, siga contando No me he dicho, no me he dicho No me he dicho Esta la música, esta la bulla Esta es Freddy's va Este, en ese estaba la truquita El seco estaba pensando solo en ella No hacía los retos porque le daba miedo Que lo regañaran, lo mandilado Osea prácticamente lo tenía en mandilado Lo regañaba y lo hacía Prácticamente lo tenía en mandilado Y aún así lo domina Yo le preguntaba Mira que onda es ahí con, por ejemplo Con la Jessica, osea es cierto o no es cierto Es show o no es show, porque yo te veo aquí Yo te veo allá y no sé qué Mira, ahí le apúntale, apúntale Le decía que onda es ahí, que onda con Este, con quien más que le regamos Con Abby Con Abby Porque en ese tiempo no había un tipo de Abby Ah, cierto, cierto Entonces Vengarse ya Entonces empezaba, que onda con Abby Ajá, yo te veo muy cerca de ella Porque te dice pollito Ajá, es que una vez me llegué de amarillo De amarillo Desgraciado Abuela El seco cambió con Abby Por completo Prácticamente se alejó de ella Desde que No, antes Desde que la truquita le estaba fregando a él Bueno ese seco prácticamente Osea Osea, pasó a ser Una estatua prácticamente Osea, ya no hablaba nada ni nada Estaba allá atrás, no hablaba en los videos Estaba atrás, no hablaba Estaba jodido Osea Osea, estaba perdido Vaya, pero Gracias a Dios Y algo así por el bien de él Pues ella me puede enfocar a mi por favor Ok, ya Como usted me Como usted me Pero en esta época Entramos en vivo de Chito Y él estaba sacando De que el seco se había ido Después de las 12 de la noche Que nosotros habíamos terminado En vivo Se había ido Con una chava El 31 de diciembre ¡Huelas! Fue hasta las 6 de la mañana ¡Huelas! 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 La Jenny Creo que fue la que le pasó cuenta La truquita Porque la truquita La Jenny Como que le quería caer la truquita Tenía que ver un sogonche ahí Fíjate 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 Este es como la truquita Entraba a los envíos de Chito Es que Todas las noches perdido En los envíos de Chito Viendo que ponía Que ponía Que si decía esto Que si decía la otra Hasta una vez que venimos a Primark Vino y compró De las 5 de sete Decía en la casa ¡Soy súper pero súper fan de Chito! Decía Y solo esto tiene de carro Estos audífonos No le gustaba hablar con eso Con la truquita Te acordás seco Te acordás seco En esos envíos de Chito Le sacaron a la seco De que se había ido a dormir con esa chava Y le había rezado Entonces yo no sé si fue cierto o no Pero seco dice que sí Entonces 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 Empezó de eso Y empezó a decirle no Entonces ella no se va a poder Hasta aquí llegamos Aparte de eso Que ella tenía La desventaja Que la familia también se oponía De ella No estaban en cuenta de la presión Entonces Entonces llegaron a un mutuo acuerdo De mejor separarse Y a decir cada quien por su lado Sí Entonces por más que seco la buscó Yo a lo mejor Podría ser que también ella Conoció a alguien localmente Entonces seco la rogó mil años Tres mil años Y al final no se pudo Porque la chava le dijo Que no Que ya no Entonces Tomaron una decisión Con anime De ponerse de acuerdo De separarse Cada quien por su lado Y entonces para acá El seco Veniendo mejorando 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 Es cierto Hasta el punto De que Les han tomado un gran cariño Porque el ambiente más activo El ambiente proficioso El colaborador Y todas las cosas Es que No pasamos por ese momento Si uno En el estudio Con la voz del ocultor De que siempre Con la voz del ocultor Con la voz del ocultor No sientes que no se estas perdiendo En el vivo La voz del ocultor Lo que pasa es que Uno Siempre llega a ese punto Donde yo me siento que Osea Una imagen Por querer estar bien En la relación con la otra persona Es como que Ah no lo voy a hacer Porque quiero estar bien Pero no sabe Que Osea Nada dura para siempre Y que después No vale la pena No vale la pena No vale la pena Yo siempre le he dicho Cuando le he nacido Me he dicho Osea ¿Vos crees que la relación Que tiene ahorita Va a ser para toda la vida? Osea Me refiero que Dura Dura Unos meses O dura máximo un año Después Porque hay otro novio Y empiezan otra vez Entonces La primera vez que se enamoran Piensa que ahí va a ser Para toda la vida Y se clavan Y dicen No puedo vivir sin ella No puedo vivir sin él Exacto Y luego tres meses después Ya pueden Ya Ya Y hay una etapa Por ejemplo Creo que ya Como está un poco 21 Ah pues si Tiene caravilla Pues la camarón A que te apre un mensaje Y le la dije Si Cuando se clava Si se clava Piensa que No haya otra persona Pero Por ejemplo Que más En redes sociales Como se mira De que Y uno piensa que No se clava todo Osea A veces Más que todo Como costumbre Como que estás acostumbrado A todo A los mensajes Todavía después Pero Pero después Pero va a llegar un momento De verdad Va a llegar un momento En el que eso va a pasar Con mi seguridad Entonces no Es que va a llegar Un momento en el que eso va a pasar Y como que la persona Te va a valer Osea te va a valer Si te manda mensajes Te va a valer Si te escribes Ay por nada Me lo estás diciendo Aaaaaa Así que Bueno Todas las muchachas Que piensan Que no van a poder superar A una persona Pero además Si llega a alguien Ayúdame Con distancia Y también Esa es una venta Entonces Entonces Pero es más fácil Superarse Lo que Hay que enamorarse Pero no hay que entregarse Porque en redes sociales Mire Ahora en ti En redes sociales Como se mira De parejas publicando Su foto Que mi amor Te amo Vas a ser el amor De mi vida Y a los me Ya no andan Que de chistes sirve Pues de chistes sirve Pero eso normalmente pasa a los jóvenes Que se dedican cosas A los jóvenes Pues de chistes O sea Eso normalmente Y va para Julio también Porque ese es uno de los que se han perdido Toma Vuelve Termina Vuelve Termina Vuelve Al final Julio te lo estoy diciendo así con seguridad Ojalá que sí Pero no va a terminar con ella hija O sea Tu vida no va a terminar con ella Hay que tener miedo Hay que tener miedo Hay que tener miedo Porque camarón tiene Todo lo que dice Sale siempre Eso Va a acabar Y va Y va Y va Y va Con seguridad plena Ahora va que no Por bien del bicho Porque estás enamorado Es que así pasa No Pero hay relaciones hasta de 30 años Y terminan 30 años Como no va a terminar una relación A mi me suele pasar Porque como yo no soy muy así como que Como que muy así de mi mente Va Muy madura en esas cosas En cosas del amor En cosas por ejemplo Yo estoy sola Y de la nada aparece alguien Y aparece hablarme Aparece Y me empieza a andar bonito Y está la cosa Entonces como que yo me empiezo a acostumbrar A la persona Y me empiezo a acostumbrar A todo lo bonito Entonces O sea Yo me enamoro Pero me acostumbro mucho a la persona Es que No es acostumbrarte Es depender emocionalmente De esa persona Eso es lo que te pasa a vos Entonces es lo que me suele pasar Es lo que me suele pasar Es lo que me pasa a la mayoría A nosotros Ya escucho un mensaje Extraño hablar con ellos Y así Porque no soy muy madura Para las cosas del amor Pero eso va a pedir a su perra Porque es como una costumbre Por ahí vi un comentario Que decía Que la Nayeli solo participa Cuando habla del novio No 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 bien gordo gordo me enamorado no yo así me enamorado pero como así decimos para nada dura para toda la vida así que y más que uno empieza a vivir apenas pues voy a conocer muchas personas y pues por eso te digo más a mi edad que tengo yo no puedo decir voy a clavar me y decir este es para mí o sea porque no yo apenas empiezo a vivir apenas empiezo a experimentar cosas y no pues eso mejor solterito cierto mejor soltera porque cada vez que anda controlando tu tiempo porque no respondía y estaba en línea etcétera y no se evita todo eso nada entonces cómo no 9 entonces ya decidido que pasó yo no la vemos cara de que la aclaró las cosas yo se lo había comentado a la chicle y le dije yo no sé qué ando haciendo acá le dije además ya ni ganas de comprar y te aseguro que la chicle te dijo lo mismo porque anda perdida y yo qué ando haciendo aquí y yo qué ando haciendo aquí y yo me iba a escribir que sabía que no se vaya a grabar no pero aquí estoy no pero no está la verdad perdida 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 pero 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 que pensaste que pensaste y Camarón me hizo reflexionar a la vez en tres reyes me ayudó porque yo venía pensando bastante Si se fijaron yo venía bien callada Sí, bastante No, no No, pero Yo siempre vengo Bromeando Vos venís pensativa y aquella eres pensativa No, aquella Vos venís pensativa pero Vos venís pensativa pero ella Bien pensativa No, no estoy enamorada No, no estoy enamorada Ahorita vos andas con una relación Una siempre así lo dice Como no, una no cubre así ¿Qué relación voy a tener yo si nunca me enamoré? Hija de volumen Uno va a andar en el teléfono como han dado por problemas Los problemas se demuestran de otra manera La verdad yo se lo siento con el teléfono Es que no hay un problema Y si puedes notar hasta en vivo es gastado Sí, porque hace como Ah, pero en vivo era por otra onda Pero ahorita ya no tendría Claro, ya ella se lo está notando De que ahorita no tendría Sí, sí, sí La veo bien en Sayeli En unos meses de atrás No, es que sí No, pero Ahora tú Pues sí Pues sí, vaya Termine, termine Yo me hizo reflexionar bastante Y pues me dijo que 3,000 dólares de la moto A lo que yo tengo en mi cuenta Es un poco más de diferencia Pero, o sea, teniendo la oportunidad de tener el amor Y tener la casa Que como cuando me quedaba Sí Y me dije Obviamente mejor me quedo con la casa Sí Porque la verdad me puso a pensar bastante Con las cosas que estamos platicando Sí De que, de que, de que